¡Muy bien! ¡Canta conmigo! Bueno, ¿hace falta que te diga de qué hablaremos hoy? Sí, diburones. Son la razón por la que no pude entrar a ningún cuerpo de agua más grande que mi bañera antes de la adolescencia. E incluso ahora. Ahora, la posibilidad peligro nunca se aleja de mi mente, así que créeme cuando te digo que, antes de un viaje a la playa, siempre me tomo un momento para repasar qué hacer si me encuentro con uno. Para ser sincero, nado en el mar desde hace años y nunca vi esa terrorífica aleta de tiburón asomando en el horizonte. Aunque sí me picó una medusa en una ocasión. Me da vergüenza decirlo, pero en ese momento creí que me habían mordido. Pero hay que considerar esto. Existen cerca de 500 especies diferentes de tiburones que habitan los océanos hoy en día. Se ha registrado que solo una docena han atacado a humanos. E incluso en esos casos, se cree que el tiburón lo hizo únicamente porque estaba confundido o curioso. Así que, a pesar de lo que películas como Tiburón o Megalodón nos han mostrado a lo largo de los años, no hay tiburones rondando por la costa y buscando a una persona que comer. De hecho, los tiburones son oportunistas con sus comidas. Pero tienden a preferir peces o invertebrados más pequeños. Cuando se trata de nosotros, te responderé con un cliché, pero que de hecho es cierto. Te tienen más miedo a ti que tú a ellos. Antes de que me sumerja en lo que hay que hacer si ves a un tiburón, aquí tienes unos cuantos consejos para disminuir las probabilidades de que ocurra. En primer lugar, siempre nada en grupos. Es muchísimo menos probable que un tiburón ataque a un grupo en lugar de a una única persona. Pero, si el tiburón decide ir tras todos ustedes, quédate tranquilo. No tienes que nadar más rápido que todas las demás personas, solo más rápido que una de ellas. Sí, sí, es una broma. En segundo lugar, evita el agua al amanecer, en el crepúsculo o de noche, a menos que el agua esté en tu piscina. Entonces no hay problema. Pero en serio, los tiburones son más activos en esos momentos y es más probable que te vean antes que tú a ellos. Evita usar joyas brillantes que puedan transformarte sin que te lo propongas en una carnada humana. Si estás sangrando, lo mejor es mantenerte lejos del mar. Los tiburones pueden oler la sangre a 450 metros de distancia e incluso más y rastrear fácilmente a su presa. Por último, evita las grandes zonas de pesca. Tanto por parte de humanos como de aves, los peces que las personas y las gaviotas están buscando son los mismos que les gustan a los tiburones. De todas maneras, todo es posible cuando estás en el gran y profundo mar. Así que si ves un tiburón, este es el plan. Probablemente hayas oído esto antes, pero es tan importante que te lo repetiré de todas formas. Si ves un tiburón en el mar, no te asustes. Mantener la calma es un buen consejo en cualquier situación. Y si bien es más fácil decirlo que hacerlo, recuerda, viste este asombroso video de genial que te enseñó cómo actuar frente a un tiburón. Saldrás de esta. Muy bien, ahora que tenemos la cabeza tranquila y despejada, es hora de analizar la situación. Si es posible salir del agua por tu cuenta, hazlo. Hasta que los tiburones aprendan a caminar y respirar aire, el mejor lugar para evitarlo es obviamente aquel donde no pueden ir. Y te lo diré de nuevo. Aléjate con toda la tranquilidad posible. Si comienzas a sacudirte como loco, lo único que lograrás es atraer la atención del animal. Y eso es lo opuesto a lo que buscas. Por supuesto, los tiburones son más propensos a encontrarse en las partes más profundas y abiertas del agua. Así que muchas veces no es posible regresar a la orilla así como así. Por eso, no llamar la atención es aún más importante. Evita los movimientos repentinos. Dicho eso, si hay personas cerca, es una buena idea decirles qué está ocurriendo. Ellos podrían ayudar. O si no vieron este video, se asustarán y distraerán al tiburón por ti. Es una broma. ¿Otra vez? Probablemente quieras gritarles, pero no lo hagas. Si están a la distancia suficiente, habla con el volumen necesario para que te oigan y puedan ayudarte. Intenta mantener al tiburón frente a ti. Se los conoce como depredadores de emboscada, lo que significa que prefieren sorprender a su presa. Si sabe que estás alerta por su presencia, él estará alerta por la tuya. Y como dije antes, no eres el menú favorito de un tiburón. En caso de que el tiburón logre acercarse a ti, haz contacto visual y manténlo. Quizá la idea te parezca aterradora, pero no te preocupes. Hay buenas probabilidades de que si se miran lo suficiente, se enamoren. Sí, es otra broma, pero puede ayudarte a que el tiburón te reconozca como algo más que un almuerzo. Si se da cuenta de que eres una persona, lo más probable es que haga lo mismo que yo cuando veo coles de bruselas en un buffet y vaya a buscar algo más. Mientras se aleja, lo más conveniente es que te dobles y formes una bola para parecer más tranquilo y que no te confunda con algo que quiera comer, como una foca. Si no puedes escapar y el tiburón comienza a nadar en círculos o a zigzaguear a tu alrededor, es hora de entrar en modo supervivencia. En esta instancia, intenta mostrarte lo más grande posible. Con suerte, esto hará que lo piense dos veces antes de acercarse. Tal vez evalúes hacerte el muerto, pero sería una idea terrible. Estarás aún más vulnerable en caso de que las cosas se pongan feas. Debes estar preparado para luchar por tu vida. Seguramente hayas oído que golpear a un tiburón en la nariz es tu mejor opción. Si no hay más nada que puedas hacer, es mejor que nada. De todas maneras, considera que debajo de la nariz del tiburón se encuentra su boca y no quieres acercarte a eso. Si tienes una cámara o un snorkel, úsalos para atacar sus ojos o sus branquias. Los puños también son una alternativa si no tienes otra cosa. Con suerte, bastará con apuntar a esas zonas sensibles para alarmar al tiburón y asustarlo lo suficiente como para escaparte. Es importante recordar lo que mencioné al principio. Los tiburones no nos eligen como comida, incluso si nadas con frecuencia. Estadísticamente hablando, tienes más chances de una interacción agresiva con una vaca o un caballo que con un tiburón. Es cierto, esas probabilidades aumentarían si eres un buzo profesional. Pero si lo eres, no estoy contándote nada que no sepas. Los tiburones son una parte vital de la cadena alimenticia del océano. Sin ellos, el ciclo se alteraría y, ¿quién sabe qué le ocurriría al ecosistema marino? Muchas especies como el tiburón martillo corren un gran peligro de extinción. Si te encuentras con uno, mantén la calma y defiéndete solo si es necesario. Lo más probable es que no te pase nada y él se aleje por su cuenta. Y tendrás una asombrosa historia para contar por un buen, buen tiempo. Por último, en los casinos de Las Vegas, existen depredadores de los juegos de azar mucho más peligrosos que un tiburón. Pero eso es para otro video, ¿no? ¿Y qué hay de ti? ¿Te gusta nadar en el océano? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas todavía. Como siempre digo, es mejor almorzar con un tiburón que ser el almuerzo de un tiburón. Además, tenemos más de 2,000 videos increíbles para ti. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.